Nosotros hemos votado a favor en términos generales, pero en contra en su articulado. El articulado es muy malo, si bien el presupuesto es austero, es equilibrado, es razonable en cuanto a sus números globales, es totalmente contrario a derecho en su articulado por cuanto la legislatura ha delegado facultades que son indelegables. Yo recuerdo cuando Alperovich quería tomar un préstamo de la provincia, él mandaba un proyecto indicando cuál era la entidad prestataria, cuáles eran las condiciones de préstamo, los plazos y la manera de pagar. Bueno, Alperovich lo ha superado Alperovich en cuanto a su discrecionalidad y su arbitrariedad y simplemente nos ha convertido, no en escribir allá, sino nos avisa de las cosas. O sea, ni siquiera manda a levantar la mano a sus legisladores, sino que un secretario de Estado de Hacienda puede informar a la legislatura sobre los empréstitos que toma el gobierno provincial y la afectación de la coparticipación federal de impuestos. Esto es absolutamente inapropiado. Y por otra parte, no se da mención de los dineros que manejan las comunas rurales. Nadie sabe cuántos empleados tienen las comunas. Sí sabemos que hay comunas como San Pablo que tienen más empleados que Graneros o que Burrullacu. Y sabemos que Banantial también tiene más empleados que Simoca. Pero no sabemos cuánto dinero se gasta, no sabemos qué servicios prestan. Cuando hay dinero público comprometido, es la legislatura que deba debatir. Jal no tiene esta contradicción. Por un lado, empuja una ley de información, de acceso a la información pública. Y por otro lado, oculta los números de las comunas. Bueno, que se pongan de acuerdo. Vamos a abrir la casa de todos para dar información o vamos a ocultar dinero para hacer política. ¿Es un ministerio que va a tener un gran crecimiento económico como es el Ministerio de Desarrollo Social? Sí, encabezado por el Ministro Maso. Maso es un hombre que ya lo que va del año tiene dos denuncias muy importantes sobre desvíos de alimentos para los que menos tienen. Y sin embargo, a pesar de ello, en lugar de ser dejado de cargo o renunciar, es premiado con más recursos. Creo que esto, bueno, se da de narices con el sentido común y encuentro razón en esto que el año electoral. Ellos saben que para ganar las elecciones necesitan repartir mucho dinero, mucha comida, hacer uso y abuso de las necesidades de la gente. Entonces, tienen previsto almacenar alimentos en galpones para repartirlo en tiempos electorales. Esto es el único razonamiento que encuentro para explicar este aumento desproporcionado de la cartera que tiene a su cargo el Ministro Maso. Gracias por ver el video.